La familia del futbolista fallecido José Antonio Reyes piensa en demandar al exjugador de fútbol Santiago Cañizares por sus polémicos mensajes lanzados en la red social Twitter, señalando cómo Reyes no se merecía un homenaje como un héroe por las presuntas imprudencias de éste durante su accidente. Un mensaje que trató de matizar en su momento y ahora, ante las nuevas informaciones, sigue recibiendo críticas en las redes sociales. Ahora, tres meses después, se ha vuelto a abrir la investigación sobre qué fue lo que causó la muerte de José Antonio Reyes y un primo suyo. Las primeras investigaciones aportadas por los cuerpos de seguridad señalaban cómo Reyes circulaba 237 km hora, pero ahora se asegura que el accidente fue por un fallo de la rueda trasera derecha y que el límite de velocidad se respetó en todo momento. Cuando se notifique el definitivo informe judicial, la familia de Reyes tomará la decisión de denunciar o no a Santiago Cañizares.